amigos aquí está él el vídeo de el terminado de la pintura comercial en esta ocasión es un solo color ya la había explicado explicado perdón en el otro vídeo en el vídeo anterior que las molduras las puertas todo lo que es madera todo lo que es moldings es del mismo color que las paredes y los cielos es todo un mismo color que es swiss coffee semi gloss pintura verde de honda y por aquí está como quedó todo lo hicimos rodeado ya quedó limpio pero para mi opinión profesional un 80 90 por ciento bien para lo que se debe de hacer en estos trabajos que a veces te exigen 50 por ciento de calidad para mi opinión quedó un 80 por ciento bien porque reparamos todos los los daños en en las paredes en los cielos en las molduras que se puede ver bien que le pusimos muy bien coquín a todo el baseball no quedó ni una sola craqueadura pusimos muy bien coquín en todo el baseball es para llamar textura también con las latas los spray cans ahorita les voy a mostrar el ejemplo el ejemplo de cómo es que quedan los detalles que reparamos de textura usamos esta textura lo compramos en home depot es muy buena para mi opinión este cuarto ya está rodeado desde los cielos absolutamente todo excepto las molduras y los marcos de las ventanas y las puertas que son los que vamos a hacer ahorita y se ve que la puerta todavía no tiene pintura las molduras tampoco así que eso es lo que vamos a hacer sólo acabamos de hacer ya que es el ejemplo de el tercer cuarto que pusimos esta es la sala pusimos todo en el medio todo en el centro para poder cubrir y pues pintar bien nuestras nuestras paredes y nuestros cielos y los cielos y las molduras y las puertas aquí está el ejemplo de en el tercer cuarto de la textura yo creo que si se ve bien si se ve bien donde es para llamar la textura y algo bien importante que debemos de hacer es darle su lijada con una lija fina 220 algo más importante todavía eso nosotros aquí le llamamos quemar que es quemar los parches con un huey nirón para que a la hora de que pintemos nuestras paredes no no sobresalten los los parches que hicimos de textura sino que queden uniformes y no queden marcados eso es algo muy importante que quería resaltar porque si no se hace así entonces lo que pasa es que cuando pintamos las paredes todos los parches que hicimos quedan marcados quedan se ven feos se ven horribles entonces es algo muy importante que hay que resaltar y no hay que olvidar de hacerlo ahorita que vamos a hacer la preparación para este baño les voy a mostrar cómo se hacen estas preparaciones estos daños no es algo difícil ni complicado el día de hoy vamos a terminar los tres cuartos y el día de mañana vamos a hacer los baños la cocina y la sala que por cierto tienen muchos detalles las paredes pero siempre hay que hacer las cosas lo mejor bien posible para que los clientes queden queden alegres y satisfechos con el trabajo no olviden suscribirse si les interesan mis videos si les sirven de algo mis videos suscríbanse y activen la campanita y denle like lo que hermoso es la zona o la que se fijar